Los Smart Watches no han conseguido llegar a los resultados esperados. Por eso te presentamos Sony Fest Watch, un reloj inteligente que cambia su apariencia al antojo del usuario. Este invento está hecho completamente de tinta electrónica, por lo que solo veremos los colores blanco y negro, dando un diseño minimalista. Una de las características más importantes es que podemos cambiar el diseño de la esfera y de la pulsera con tan solo apretar un botón mediante su aplicación móvil disponible solo para iOS. Aunque cualquier parte del reloj posea tinta electrónica, solamente es táctil la esfera, que es lo que nos va a permitir configurar nuestro Fest Watch. Este complemento tiene una batería de hasta tres semanas que naturalmente es recargable. Sony Fest Watch te permite tener varias opciones para personalizarla. Así que estate atento, porque combinar tu reloj con todo es asombroso.